Hola a todos, ¿cómo están? Ya es la semana de patria. No sé si exista esta frase de semana de patria porque sí he escuchado mucho del mes de patrio pero como que la semana no. Bueno, ya nos está acercando el 16 de septiembre que es un día muy especial aquí en México, la independencia de México. En estos días hay muchos festejos, muchas fiestas, mucha comida y el grito de independencia. Estos días sí hay muchas fiestas y para festejar el día de hoy vamos a preparar un pastel que a todos nos encanta, el pastel de tres leches. No sé si este pastel es de México pero he visto muchos que comen en la cena del 15 de septiembre. Esta receta que vamos a preparar hoy me pasó una amiga hace unos meses, me dijo que era de una chef muy famosa y en vez de crema batida lleva merengue encima del bizcocho. Es algo nuevo para mí y me dio curiosidad del sabor. Es la primera vez que preparo pastel de tres leches, espero que me salga bien y rico. Primero vamos a trabajar con el bizcocho. En la batidora vamos a separar las claras y yemas. No, en sí no lleva muchos ingredientes. Huevo, azúcar, harina. Eso es todo casi casi. Leche, también tres tipos de leche. Y también vamos a decorar con canela mañana porque tenemos que dejar 12 horas en el refrigerador. Entonces vamos a preparar hoy y hasta mañana vamos a comer este pastel. Vamos a hacer merengue con las claras. Ya saben que vamos a agregar azúcar poco a poco hasta que tenga el merengue firme, fuerte, brilloso también. Ya quedó listo el merengue. ¿Sí se ve lo brilloso? Muy brilloso. Brilloso y firme. Y aquí vamos a agregar sal, una pizca y también una cucharadita de vainilla. Vamos a incorporar. Vamos a incorporar las yemas uno por uno. Ahora sí, uno por uno. Ahí está, uno. ¿Fueron cuatro o tres? Sí, fueron cuatro. Ya está listo. Solo vamos a agregar harina y eso es todo. ¿Sí? Sí. Mucho cuidado. Es que mi colado está muy pequeño el día de hoy. Mezclamos con una espátula envolvente. Con cuidado. Listo. Vamos a poner en un molde de 20 por 20. Va a ser cuadrado nuestro pastel. Me encantó esta receta porque hay otros que lleva mucho más ingredientes y este es mucho más fácil. Solo es harina, huevo y azúcar. Fácil pero rico. Con ayuda de una espátula vamos a emparejar nuestro bizcocho para que quede plana. Después vamos a hornear 25 a 30 minutos a 180 grados. ¿Hasta aquí es muy simple? Muy, muy simple. Todo va a estar muy simple. ¿Ah, sí? Sí. Le gustaba mucho a mi papá. Ah, sí. Sí. Estos días estuve extrañando a mi papá. Porque era diabético pero siempre en su casa, en su refrigerador había un pedacito de pastel de leche. De tres leches. Ya quedó listo. Vamos a llevar al horno. Ya pasó 25 minutos. Voy a checar con un palillo a ver si ya está bien. Salió limpio. Ahorita lo vamos a sacar. Muy bien. Muy bien, chiquilla. Chiquilla. ¿No le dices eso a las niñas? No, sí. Los vamos a desmoldar y vamos a dejar que se enfríe totalmente. Y mientras vamos a preparar la mezcla de leche. ¿Listo? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Uy, se hace bien. Mientras que se enfríe el bizcocho vamos a preparar la mezcla de tres leches. Leche entera. Ponemos en un bowl. Una lata completa de lechera. Y aquí leche evaporada. ¿Qué sigue? Pues vamos a esperar a que se enfríe todo. Después vamos a picar con un palito para que entre bien esta mezcla de leche. ¿Lo vas a poner arriba? Lo voy a sumergir en este y lo vamos a dejar toda la noche. Por eso el bizcocho se ve como que no tan esponjoso, se ve durito. Porque se hace suavecito con esta. Ya está fría. Ahorita vamos a picar con un palito. Está durito. ¿Mucho, mucho? Sí. Puede ser con un tenedor. No necesitas el parejo. ¿No? Sí, no, más para que se moje por dentro. Ajá, por dentro. Y yo así al lado también. ¿Sí se puede? Sí, para que entre un poquito más. Y como por este piquito entra la mezcla de leche, no se ve tanto el hoyo. Ajá. Bueno, eso me dijo. Como es la primera vez que preparo, vamos a poner en el mismo molde a remojar. Uy. ¿Sí entra mucho leche? Sí. ¡Wow! ¿Sí entra muchísimo? Sí, muchísimo. Aparte, una taza de la mezcla porque me dijo que después de cortar en rebanadas, puedo poner un poquito en el plato para que lo moje más. Entonces voy a apartar una taza y este así como está voy a llevar al refrigerador a reposar 12 horas. Ok. ¿Entonces seguimos mañana? Mañana seguimos. Mañana vamos a probar. Hola a todos. Me voy a quitar un poquito. Antes de sacar el pastel de tres leches que preparamos ayer, me vine a comprar el barba cheese, que es tacos de barbacoa con queso. Es la comida favorita de Libia. Y como una suscriptora en el vivo, me dijo que vino a probar. Se me antojó mucho. Pero como mis niñas están en clases, no pudimos venir a comer aquí. Voy a llevar el barba cheese a casa. Vamos a comer rico y después vamos a probar el pastel que preparamos ayer. Espero que me salga rico. Me voy a poner mi cubrebocas. Hola. 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 He pedido cuatro barbacoa. Ya estoy en casa y como todavía es un poco tempranito y Valeria no ha terminado su clase, vamos a preparar primero el pastel. Necesitamos hacer un merengue para poner encima. Sí absorbió casi todo. ¿Sí? ¿Puedo tocar? Sí. A ver si me salió bien. ¿No importa que no sea plana? Pues es que no tengo un plato así muy grande, entonces lo vamos a poner aquí. Lo importante es el sabor. Muy bien. Bueno, visualmente también no importa, pero mira. Vamos a preparar el merengue. Clara de huevo, azúcar, cremor de tártaro, sal y este es canela molida a su gusto. Vamos. ¿A dónde? A la estufa. Ah, ok. Vamos a montar el merengue en baño María. Así bajamos un poco el fuego y aquí agregamos azúcar y también tártaro y sal. Vamos a batir en velocidad baja por unos 5 minutos. Ahora sí, ya pasó 5 minutos, vamos a apagar el fuego y nos vamos a llevar para allá para trabajar. Vamos a batir fuerte hasta conseguir el merengue duro y firme. ¡Piquito! ¿Listo? Sí, ya está listo, solo que ahorita voy a agregar este extracto de vainilla. En la receta original decía que agregara este canela en polvo, pero como a mi vida no le gusta, solo vamos a decorar con un poquito de canela. Y aquí voy a dar sabor, aroma con extracto de vainilla. Listo. Así deben de salir los piquitos de merengue. Muy bien. Mira, así se ve lo brillante. Me salió muy bien el merengue. Mucho, mucho. Y desde aquí ya saben, como ustedes quieran. Lo pueden decorar con frutas, con canela molida o igual también pueden poner como polvo de cacao si alguien gusta. Ustedes tienen más imaginaciones que yo. Yo solo voy a poner así. ¿Ya está listo entonces? Ya, ya está listo. Voy a cortar un pedacito antes de comer y voy a decorar con un poquito de canela y un poquito de fresa. Mira, así. ¿Así individual? Ajá. Porque a mis niñas a lo mejor no les gustan canela. Se voy a cortar así. Ah, ya entiendes. Vamos a llevar al refrigerador un poquito porque vamos a comer primero el barbachis. Muy bien. ¿Nos vemos después? Sí. ¿Qué estás haciendo, Olivia? Te estoy recogiendo. ¿Te cogiendo? ¿Hasiste un desastre? Ajá. Hola a todos, ¿cómo estás? Acabo de terminar mi clase. Sí. Vamos a disfrutar. Barbachis. Por fin tenemos aquí. Ay, qué rico. Tenía muchos antojos y mucha hambre porque no desayuné. Esta sí salió. Pero no salió tanto. Ya traje más limón. Para darle. Mira. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué no miras esto por nada? ¡Wow! ¡Gracias a Dios! La felicidad no está lejos. Yo también voy a probar así. Así el consome. Y la mordida. Y la mordida. Vamos a seguir comiendo y después de la comida vamos a probar el pastel de tres leches. postres, pastel de tres leches hora de postre vamos a cortar gracias mira aquí es para Valeria solo fresa ya voy a servir la mía y el de Samuel y nos vemos en la mesa nos vemos en la mesa a mí me gusta que tenga mucha canela se combina muy bien con el merengue y es la primera vez que pruebo con merengue pero parece crema es merengue es merengue es merengue es muy rico es muy rico es muy rico parece mi pastel favorito pan de fresa me encanta la fresa me encanta la fresa me encanta la fresa Valeria creo que lo prepararé más seguido bueno este video fue éxito éxito muchas gracias Vivi si fue un éxito porque a mis niñas les encantó y la verdad por ser primera vez me salió muy bien la próxima haré como que un poquito el bizcocho menos duro para que sea súper más suave bueno antes de terminar el video la frase de hoy es en coreano significa leche y es pastel espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en el próximo video adiós un beso un beso y un beso Gracias por ver el video